A una semana del inicio de la cuaresma, la venta de los productos de escama han incrementado en un 40%, tanto en los expendios de venta de mariscos frescos por kilo en sus diferentes especies para preparar, como así también en los restaurantes que es donde los comensales lo que más solicitan es el pescado frito y ceviches. En tanto, para los comerciantes de carnes rojas, cerdo y res, la situación no es igual, pues las ganancias han disminuido. La primera semana está a los 80, pero luego va a bajar más. Para los comerciantes de carnes rojas, cerdo y res, la situación no es igual, han tenido una baja en sus ventas. La carne de pollo se mantiene igual y esto es porque el producto es más barato en comparación con los mariscos, dice Héctor Totó, dueño de una pollería ubicada al interior del mercado de la localidad. El pollo se sigue dando al mismo precio, no ha subido para nada y ha subido un poquito más a ventas. Pues no, no nos afecta, por lo contrario, nos beneficia, como comerciantes que somos. Por su parte, el director de salud municipal, Salvador Ibarguen Pancardo, recomendó que al comprar pescado, deben de verificar que la carne esté firme, bien sujeta al esqueleto, las escamas adheridas a la piel y sin desprendimiento. Los ojos deben de estar brillantes, saltones y pupila oscura, para evitar cualquier tipo de enfermedad. Con imágenes de Roger Morales de Tulum para Promovisión Francisco Canul. Gracias. 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 Gracias.